Estela Rodríguez, madre de Edward Lacayo, alias La Loba, y Margin Navarrete, madre de Jaime Navarrete, tenían la esperanza de ver libres a sus hijos este fin de año. Pero fue imposible, porque la dictadura Ortega Murillo los dejó secuestrados y no los liberó, al igual que los 91 nicaragüenses, a quienes les otorgó el régimen de convivencia familiar. Y le pido a Dios misericordia, porque me duele mi hijo. Me duele que mi hijo esté en ese lugar tan triste y pagando una deuda que no he cometido. Bueno, ahorita mi mamá la tengo con calmante, ella está dormida, porque tenía los nervios. Ella decía que fue decepcionada, que no sacaron a mi hermano. Y pues ella ahorita la tengo sedada y triste. La madre de Jaime teme por la vida de su hijo, porque denuncia que han querido asesinarlo. Ya es suficiente, daño me lo han hecho. El año pasado pasó por unas torturas curales. Que ustedes pueden imaginarse cuál es la más cural que puede pasar un ser humano como hombre. Que no la voy a mencionar, pero es dolorosa. Me lo quemaron con ácido, me lo desnudaron que lo iban a quemar vivo. Le echaron gasolina, me lo golpearon salvajemente. Le hicieron de todo lo que quisieron el año pasado. Este año hicieron lo mismo. Después de una audiencia me lo tiraron del segundo piso. Está vivo porque Dios es grande. Por su parte, Karen Lacayo, hermana de la Luba, manifestó que el nuncio apostólico estaba al tanto de la situación de Eduard Lacayo. Pues todo se habló de mi hermano, del caso de él, porque a él lo han intentado matar varias veces ahí en la celda. Y él es una persona diabética, está muy enfermo, está bien delgadito. Pues con su alimentación no le pasan medicamentos. Pero eso lo hablamos con nuncio, pues y él dijo que iba a pedirlo personalmente también por mi hermano iba a hablar. La dictadura a través del Ministerio de Gobernación en una nota de prensa oficializó la liberación de los 91 presos políticos, quedando en la cárcel todavía 57 presos políticos. Dentro de estos está Martín Vargas, quien fue cachorro de Sandino. Él lleva ocho años preso en La Modelo, a donde ingresó en el 2011 después de liderar protestas contra la dictadura de Daniel Ortega por tener en el abandono a quienes lo mantuvieron en el poder en los años 80. Les informó Héctor Rosales.